A ti te canto De día y de noche vivo pensando De mora y jure se cama a mí Y tú tranquila, tal vez gozando Eres mi hijo, miñatita a mí Feliz tesora, nunca me olvido Y ayer vente se vamos a que Estar juntito en nuestro anillo Como otro que hoy no vive Dulce recuerdo no me abandona Un magata con ser ecobé Con ser es calma, espero ahora De tiñatita, mamá, no voy a ver A ti te canto De día y de noche vivo pensando De mora y jure se cama a mí Y tú tranquila, tal vez gozando Eres mi hijo, miñatita a mí Feliz tesora, nunca me olvido Y ayer vente se vamos a que Estar juntito en nuestro anillo Como otro que hoy no vive Dulce recuerdo no me abandona Un magata con ser ecobé Con ser es calma, espero ahora De tiñatita, mamá, no voy a ver Heeeh Heeeh Un magata con ser ecobé